Muy buenas, les habla Juan Ardila, seguimos con la clase número 25 del blog de Guitar 2000. En esta clase número 25 ya estamos en la parte final de la escuela y en esta clase número 25 lo que vamos a ver va a ser este trozo. Este es el trozo que nos queda para, vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Entonces ese es el trozo que nos queda por ver y yo creo que en 2, 3, 4 clases lo terminamos. Entonces en esta clase vamos a ver esto. A ver si no llegamos hasta aquí, si no nos queda tiempo. Tampoco quiero sobrecargar mucho las clases, prefiero hacer más clases y que lo entiendan bien a hacer menos clases y barrollarlo todo más y que nos enteréis. Entonces vamos a empezar como siempre afinando la guitarra. Recordar que la ceilla tenemos en el tercer traste. Se está bueno. Quinta cuerda. 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 Ahora es cuarta cuerda Ahora la tercera cuerda, sobre ¿Vale? Ahora segunda cuerda Si se va a recolocar bien la cámara de la mano derecha Segunda cuerda Si, la nota si ¿Vale? Esta es la segunda cuerda Ahora primera cuerda Y ya al final todo ahí ¿De acuerdo? Bien, entonces en las clases anteriores vimos esta parte ¿De acuerdo? Vimos esa parte hasta ahí Y esta cosa vamos a ver Por ejemplo hasta ahí ¿Vale? Pues no quiero Ya digo, no quiero Cargar mucho Cargar mucho la frase Entonces estamos aquí Y después de hacer la segunda vez Es decir, después de hacer Y ahora Lo mismo de antes Los arpeños De las dos cuerdas Así ¿Vale? Vale, los arpeños tienen que estar ya Súper Súper claros Y súper entendidos ¿De acuerdo? Entonces ¿Qué viene ahora? Dedo índice Tercera cuerda Primer traste Dedo medio Primera cuerda Perdón Dedo índice Tercera cuerda Primer traste Y dedo medio Primera cuerda Primer traste ¿Vale? Así Y lo podéis ver Entonces hacemos Eso lo que hay que hacer sería O sea, vendríamos de aquí Perdón Y ahora Uno Dos Es decir Uno Dos Y ahora Ponemos este Estos dos dedos En la tercera Primera cuerda En el primer traste Repetivamente El índice En la tercera Y el medio En la primera Y hacemos Un arpegio Con el pulgar Le damos el bordón A la cuarta cuerda ¿Vale? A la misma cuerda Le damos a la primera ¿Veis? Y ahora Un arpegio Ahora ya Medio medio Y ahora Un arpegio Ya sin bordón ¿Vale? O sea, sería Y ahora Anular Medio Índice Entonces Si lo unimos Sería Evidentemente Me voy a poner Explicar aquí Cómo se hace un arpegio Pues está visto En la escuela Re que te he visto Súper machacado Y todas las clases Arpegados que hay Está bien Si lo unimos Sería Es decir Vendríamos de aquí Y ahora Sería Dos Y ahora Y ahora Y ahora Que acorde Ponemos este Lo explico Dedo índice Cuarta cuerda Segundo traste Dedo Dedo Anular Tercera cuerda Cuarto traste Y dedo Meñique Primera cuerda Quinto traste Perdón Primera cuerda Cuarto traste También ¿Vale? Uno, dos, tres Y cuatro Pues aquí ponemos Meñique Luego el anular Aquí La tercera cuerda Cuarto traste Y el índice aquí ¿Vale? Y hacemos lo mismo Que aquí Lo mismo Incluso La misma cuerda Con la mano derecha La cuarta ¿Vale? Sería Otra vez Otra vez Lo repetimos Me acuerdo Si lo unimos Entonces sería ¿Vale? Entonces podemos hacerlo Por ejemplo Desde Desde ahí Desde este mi ¿Vale? Con el dedo Meñique aquí arriba La sexta cuerda El tercer traste Las clases anteriores Tienen que estar vistas Porque por lo tanto Si empezamos a verla Esta clase Ahora mismo Es la primera clase Que vemos Pues no nos estamos Entrando Por qué yo estoy Haciendo esto Y no lo explico Evidentemente Porque esto está Aplicado en las clases Anteriores ¿Vale? Entonces ya lo doy Por sabido Y ahora Y ahora Otra vez Así es como tiene que ser El ritmo Entonces si lo unimos Con lo de la clase anterior Sería ¿Vale? Bien ¿Qué viene ahora Después de esto? Pues ahora viene Otro acorde Que es este Y eso lo que hay que hacer Lo explico En la mano derecha Bordón Quinta cuerda Evidentemente Con el dedo pulgar Y anular La primera cuerda Segunda Segunda cuerda Tercera Esto sería Y ahora Anular medio índice Otra vez Y anular Sería Y anular Pero Vamos a cambiar Eso por esto Entonces sería Es como una especie De acabado Un acabado Un tanto extraño Pero se puede hacer así ¿Veis? Entonces Si lo unimos Con lo anterior Sería Aquí Desde la menor Otra vez ¿Vale? Entonces Por ejemplo Repasamos lo anterior Estamos aquí Y nos vamos a En vez de aquí Nos vamos a Re menor ¿Vale? Sol Do Fa Mi Mi La menor Re menor Sol Do Fa Mi Mi Y la menor Y ahora ¿De acuerdo? No lo he dicho Pero evidentemente Ya se ve Ya estamos a esta altura Y hay que ir Deduciendo las cosas Dedo medio Sexta cuerda Quinto traste ¿Qué viene ahora? Dedo índice Sexta cuerda Tercer traste Y sin quitar Todos los dedos aquí Que yo no los estoy quitando Dedo índice Sexta cuerda Primer traste Entonces sería ¿Vale? Hasta ahí Porque ahora lo que viene Lo te voy a explicar ¿Vale? Entonces vamos a hacer Solo hasta aquí Es hecho ¿Vale? Entonces está ahí Lo repetimos Otra vez ¿Vale? Yo creo que vamos a dejar aquí la clase Porque más ya Es mutarlo Fijaros las posiciones Que vamos a tener que hacer Recorre cinco trastes Pero fijaros En las escalas Que hace El maestro Vago Vale Son escalas ya De un nivel Altísimo De un nivel En las escalas Y Música Por lo tanto, ya llegaremos a este... La escuela estamos ahora, vamos a empezar la bulería y ya llegaremos a este tipo de escalas que son ya de un nivel muy avanzado, cuesta bastante hacerlas Fijaros con la cejilla aquí, manteniendo aquí la cejilla tenemos que mover estos dedos, una rapidez impresionante Música Música Pero eso no es nuestro caso, entonces repetimos esto Música 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 Hasta ahí ¿Vale? Lo voy a hacer muy despacio, la mano derecha así colocada horizontalmente para que veáis como como tiene que ser con la mano derecha el ejercicio A partir de la menor Música Perdón Música Música ¿Habéis visto eso? Yo creo que se ve perfectamente, lo voy a hacer incluso más despacio Música Cambiamos de acorde aquí Música 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 ¿De acuerdo? Música 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 Porque si se está moviendo en esta clase, se supone que es algo lo demás. Y siempre llevando el compás. ¿Veis? Aquí me he confundido yo. Pues repetimos. Pues repetimos. ¡Gracias! Vale, ya seguiríamos hasta aquí, entonces hay que saberse todo. Aquí me he quedado trancado yo pues... Así era. Esa vez sonó todo porque al final del ejercicio lo repasaremos todo para que tengamos una pieza, por ejemplo, para dar un cierto, tenemos una pieza completísima. Y las clases que vimos anteriormente también hay que repasarlas. Vale, eso hay que repasar lo vendría aquí. ¡Gracias! ¡Gracias! Y el otro era este. Vale, ese ejercicio también es muy importante. Ya tenemos ahí tres, cuatro ejercicios que, si sabemos tocar eso, pues está bastante bien. Evidentemente es un ejercicio de nivel intermedio avanzado, pero está muy bien para quien ya sepa, tenga unas bases y unos ciertos conocimientos. Quien quiere empezar desde cero lo puede hacer directamente desde la escuela. Vale, la escuela se empieza absolutamente desde cero y no hay por qué saber nada, absolutamente nada. Incluso es preferible a veces hasta no saber nada que saber algo y saberlo mal. Porque he visto mucha gente que comienza y tiene una cantidad de vicios impresionante. Es decir, una cantidad hacen, por ejemplo, cosas malas, unos rajeos mal hechos, mal ejecutados. Eso cuesta muchísimo quitarlo. Es decir, cuesta quitar un vicio porque estás acostumbrado siempre a hacer lo mismo. Como se te dicen ahora, un rajeo va a ser justo al contrario. Pues intentar, cuando sepáis, por ejemplo, un arpeggio, intentar hacer un arpeggio al revés. O un rajeo. O cualquier cosa. Un rajeo, un redondeo, un picado. Veréis lo que cuesta. Si lo hacéis o intentáis hacerlo de otra manera, veréis lo que cuesta. Es decir, es preferible no saber nada y empezar desde cero bien a saber algo y mal. Por lo tanto, toda la gente que quiera empezar desde cero o quiera mejorar lo que ya tiene, pues puede hacerlo desde la escuela. Bueno, nada, practiquen esto, este trozo. Hasta ahí. En la siguiente clase vamos a ver esto. A ver si nos da tiempo a ver ese trozo entero. ¿De acuerdo? Pues nada más, les hablo Juan Ardila y ya nos vemos en la siguiente clase. ¡Hasta la próxima!